Era su soledad, aún con mi mente de niña, supe que ese ocultamiento tenía algo, mucho más que una razón sin decir, que entonces prometí dar con ella. Su marido era un hombre apuesto, era fuerte, amable y con la gente, no tenía conclusión, era un buen hombre. Pero para mí, en sus ojos escondía algo, algo que tenía que a mí no me gustaba ni sentir, ni tampoco me daba confianza. Indagué y dije, esta historia la tengo que contar al niño, nunca pensé que iba a tener esa oportunidad hasta que los otros me la besan. Entre matas de patatas, esperando un día la llegada de ella, río, escondida, era muy pequeña, apenas había hecho la comunión. La vi llegar, la ropa limpia, el jabón de chimbo y las lágrimas aquellas en sus ojos. Dije, voy a ver cómo la recibe su marido. Ha hecho un trabajo fuerte. Yo no tenía más que eso, nueve años o apenas. Entonces vi cómo ella entraba por la puerta trasera para que la gente no viera a sus morados. Y recuerdo sagrado de Martín, como aquella dolorosa que yo decía que no podía ser la madre de Dios porque tenía el corazón de metal y lleno de espadas donde mi madre tenía las telas. En ese corazón de dolor que decían que era la santísima madre de Dios, la dolorosa, me parecía que ella tenía que estar allí. Ella se acordó siempre de mí. Tenía guardada en un libro una amapola que le regalé una de aquellas tardes que iba a verla al río. Era una mujer silenciosa, de silencios rotos, de lloros llenos de ocultas palizas, palizas que salgaban el alma. Y a ella de su cuerpo. Y todo callado, callada por no dar un qué decir al pueblo. Era una mujer cobarde. A mis ojos de niña pensaba que el hombre duerme, que tenía que haberle dado una paliza. Una paliza de muerte cuando estuviese dormida. Yo me decía, yo cogería un cuchillo. Era muy niño. Pero quizás tenía poca razón de discutir. No podía callar. Fui a casa y se lo dije a mi madre. Me dio unos azotes que me botaba el culo de rojo. Se lo dije a mi padre y mi padre me dijo, esas son cosas de familia. Corrían los árboles del río llevando amabolas de sangre y de frío. Firmado por una mujer de sangre y fría. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!